Nos duele volver a hablar de esta historia que todos recordamos y que tiene a estos chiquitos, la verdad que son imágenes, Lape, que me recuerdan el momento en el que nos enterábamos y era realmente muy triste. Imaginate cómo se deben sentir los papás, ¿no? Pero también ellos quieren justicia. Vamos a saludar a Sergio Coen, un papá que ha trabajado mucho por conseguir justicia y ha generado conciencia en la gente. Hola Sergio, aquí estamos Roxy Vázquez, Sergio Lapegue, te saludamos, buen día. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿los sorprendió esta decisión de la Corte Suprema de la Nación de que se reabra otra vez la causa? No, no nos sorprendió porque el recurso de queja ingresó a la Corte Nacional en agosto del 2016, o sea que pasaron casi tres años de espera a que la Corte se expida dando lugar al recurso de queja y al dictamen del Procurador General de la Nación, que es en definitiva no aceptar o no dar lugar a la prescripción. En realidad no es que se reabre la causa, la causa ya tiene una sentencia firme en Santa Fe hace bastantes, hace muchos años, pero bueno, con estos vericuetos legales de la injusticia o de la negligencia de la justicia santafesina, fueron interponiendo distintos recursos para tratar de que esto quede en la nada, como la mayoría de los delitos viales quedan en la nada y entonces sigue toda la fiesta igual y nunca nadie hace nada y se vuelven a repetir los mismos cimientos viales con muertos. Entonces ahora la Cámara, perdón, esto vuelve a la Corte de Santa Fe, porque la Corte Suprema de Justicia es el estamento máximo de la justicia argentina, la Corte de Santa Fe va a tomar recaudos de lo que dice la Corte Nacional y va a dar lugar a enviarlo a la Corte de Rafaela para que quede firme la sentencia y ejecuten la sentencia. ¿Recordanos cuál había sido la sentencia de ahí en Rafaela? Tres años de prisión en suspenso y siete de inhabilitación para conducir, por lo que ustedes pueden observar es una sentencia súper suave. Sí, claro. ¿Murieron cuántas personas? Doce personas. Claro, pero digamos que el fundamento no es vengativo, sino es que esta significancia es un fallo ejemplificador para que la futura jurisprudencia tengan en cuenta que los delitos viales son delitos como cualquier otro delito cuando uno lo hace en forma dolosa, no culposa, porque todos los delitos de tránsito tienden a ser culposos como que nadie quiso matar a nadie. No, no, claro. Pero lo que pasa, como decimos siempre, si sigues haciendo lo que estás haciendo, seguirás consiguiendo lo que estás consiguiendo. Pasaron casi 13 años y hace 15 días en Tucumán un chofer que bajo la niebla conducía igual, sabiendo que no veía nada, tenía que haber detenido el micro y la banquina y esperar. Y sumado a eso, la falla de la infraestructura vial, que no estaban demarcadas las rotondas, ni señalizadas, ni nada. Entonces vos ahí empezás a entender que es cadena de responsabilidades. O sea, si la ruta era nacional en la provincia de Tucumán, si era, perdón, en el gobierno, si era provincial en la provincia de Tucumán. Sí, no tenía ni carteles. Claro, entonces, digamos que todos estos fallos lo que hacen es generar una conducta hacia futuro, sancionatoria, para evitar que esto se siga repitiendo. Sergio, y con todas estas campañas que hicieron ustedes, ¿no? Con todos estos actos solidarios, apoyados por el flaco Spinetta, bueno, León Gieco y otros músicos también, y por la sociedad toda. ¿Se pudo conseguir algo? Sí, nosotros en estos recitales, de alguna manera solidarios, lo que hacemos es continuar con la campaña que hacían nuestros hijos de ir al Chaco o ir a escuelas, de una realidad diferente, y lo que hacemos es juntar donaciones y visibilizar que a través de la política vial se puede ayudar a la gente más carenciada. De hecho, este año lo vamos a hacer en teatro ópera, y tenemos siempre un gran grupo de músicos de la cultura y de todos los medios, etc., que nos apoyan. Pero en este caso puntual de lo que hablamos ahora, hablamos de justicia y hablamos de una causa que fue un punto de inflexión en la justicia argentina, que tendría que ser reflexión a los políticos y a los distintos estamentos del Estado, de los Estados Provinciales, Nacionales, porque bueno, justo ahora que estamos en una época de gran politización, es bueno que todos los candidatos puedan mostrar qué planificación o qué desafío o qué propuesta tienen acerca de los delitos viales. Entonces, hoy, sin ir más lejos, justo hoy, salió un comunicado del gobierno de la ciudad con la triste noticia que aumentaron 35% los muertos. ¡Qué maravilloso! ¡Los peatones! ¡Tremendo, tremendo! Sí. Es tremendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos para atrás. Como se decía por ahí. Claro, es un verdadero genocidio en cuenta gotas, de 15, 17 muertos por día, que uno se levanta a la mañana y ve siniestro, vial, la Panamericana, siniestro, con tantos muertos. Y parece que uno ya lo internaliza como que es algo normal. Sí, casi, sí. Y lo que no es normal es que podés perder a vos, tu hermano, tu hijo, vos, y es una tragedia de todos los días. Entonces, queda en nosotros y queda en la sociedad tomar la rigurosidad que esto merece, sobre todo con el aumento de alcohol y los estupefacientes en el conducir, el celular, el acceso a velocidad, la falta de control, sanción, la falta de intervención del Estado, la falta de justicia, bueno, todo lo que vemos a diario, ¿no? Sí. Sergio, le agradecemos mucho este contacto con Todo Noticias. Muy generoso en la tendencia. No, gracias a ustedes por el interés en la causa. Muchas gracias, Sergio.